Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Señores, el esposo de Betty Jerónimo, quien actualmente es diputada y electa como alcaldesa de Santo Domingo Norte, respondió este lunes a Carlos Guzmán, actual alcalde de esa demarcación, luego de que éste dijera públicamente que el narco y el gobierno quebrantaron la voluntad popular en las elecciones municipales. Narco y gobierno se apodera del alcaldía de Santo Domingo Norte, quebrantó la voluntad popular por ahora. Francisco Fernández, quien también fue alcalde del municipio de Santo Domingo Norte del 2010 al 2016, dijo que mi esposa y yo somos dos personas conocidas en el país. Soy una persona que me he dedicado a mi empresa. El presidente Luis Abinader no es narcotraficante, ni yo tampoco, ni el gobierno, ni nadie, ni Betty tampoco. Expresó, considerando como extremista las declaraciones de Guzmán, y dijo también que todo el que alega un hecho en justicia tiene que demostrarlo. Acusaciones como esas no se pueden hacer, reiteró. Sobre los resultados, dijo que eso era lo que ellos esperaban. Todas las encuestas dicen que Betty ganaba con ese porcentaje. Escuchemos. Él, lo que al pueblo sí le pasó factura, por haber incumplido con ese pueblo, con el presupuesto participativo, con la sobra que demanda el municipio. Señores, no hice una obra. Todavía la sobra. Quiero informarle a ustedes que la sobra del presupuesto participativo, por ejemplo, que es lo más delicado que tiene un ayuntamiento. Del 2021 todavía no se han ejecutado. Entonces uno dice, ¿qué pasa con este señor? No hizo un parque, no hizo una cancha, no hizo nada. Entonces, ¿dónde está el dinero del ayuntamiento? Él tendrá que dar explicación un momento sobre eso. Eso sí es. ¿De quién? Bueno, pero es que fíjense lo que le voy a decir. Por ejemplo, mi esposa y yo somos personas muy conocidas del país. Yo soy una persona que me ha dedicado todo el tiempo a mi empresa. El presidente no era contraficante, ni yo tampoco, ni el gobierno, ni nadie. Ni Betty tampoco. Entonces, yo soy un empresario político, abogado. Yo fui magistrado de la fiscalía, estuve en la fiscalía del distrito. Fui procurador de la corte de la provincia. Y he sido un profesional que todos los me conocen empresarios. Así que, repito, son derechos siempre de las personas que entienden que perdieron y quieren buscar excusas. Ahora, esas son acusaciones muy extremistas de él, que realmente debe sopesar, porque todo el que alega un hecho en justicia tiene que demostrarlo. Así que, él puede ser pasible en cualquier tipo de reclamo, de demanda, porque es que acusaciones como esta no se pueden hacer. Porque la política, señores, es una cosa. Y la vida y la persona son otra cosa. Tú no puedes ligar una cosa con la otra. Yo creo que tú puedes usar cualquier tipo de alegato, pero no irte a lo personal. A lo personal, no. Porque usted ha perdido, usted ha perdido, usted ha perdido por no haberle servido a ese pueblo. Es lo único. ¿Pensaba en actuar legazamente? No, porque es que, imagínate. Vamos a ver qué pasa desde adelante. Vamos a ver. Muchas gracias. ¿Y qué era ese resultado? Claro, pero hasta ahí la encuesta estaba ahí. Toda la encuesta decía que Vete ganaba con ese porcentaje. Nosotros nos sorprendimos más, porque es que, repito, es que una persona que su papel de su vida siempre ha sido una persona que ha jugado con la traición y con la mentira, que eso fue lo que realmente le pasó a él, que fue electo por el PLD, traicionó al PLD, maltrató a la gente que lo llevó ahí, asumió partido de la fuerza del pueblo, al municipio de Santo Domingo Norte le mintió, le mintió, no hizo nada por ese municipio, se quiso vender como una persona humilde y nunca lo fue. Nunca lo fue. Muchas gracias. Estamos frente a un retrato perfecto de cómo, usando el presupuesto nacional y todas las instituciones del gobierno, sus programas sociales y otras que no tienen que ver, cuando se invierte, y dinero quizás de otras vías, cuando se invierte queriendo comprar voluntades y modificar lo que muchos estudios decían, incluso. Lo que ha sucedido en el día de hoy y lo que viene sucediendo en esta semana, que además de una manera pública, porque haberle dado a los ayuntamientos, que ellos tienen mayoría, los fondos adelantados de este mes, cuando era a final de mes que debió haber dado la liga, darlo, la liga que ha servido además como instrumento para todos los estudios sociales que marcaban la ruta de la campaña del presidente de la república y además lo que sucedió también con la tarjeta Súperate, que ordinariamente se da a final de mes, adelantó también para darlo antes de las elecciones, la distribución de camiones de la vicepresidenta de la república por todo el país, el presidente que dice no estar en campaña y que quiero llamar la atención también sobre el país, que antes de que se den los resultados, ya el presidente está llamando, no teniendo ni siquiera la prudencia, la delicadeza, que va a hablar esta noche a la 10, debemos permitir la Junta Central Electoral, que es la que organiza el proceso, que todavía no ha concluido de darlo ya el presidente de la república, como presidente está hablando, en una interferencia de poderes, porque que hable paliza, bueno, todo el derecho, por el presidente de la república, que lo que con esto confirma también que ha estado en campaña su negativa a no seguir. Y entender que a estos procesos se va a ganar o a perder. ¡Gracias!